En primer lugar, el Presidente de la Comisión de Fiesta, don Antonio Rosario Sustaramable, de la Reina Saliente, Isauri Jeon, ¿qué es? Tazauri, o Tazuri, hoy con el nombre de la niña. Tazuri, y por supuesto, el máximo responsable, Mata, Sustaramable, Izquierdo. Los tres me acompañan. Ya me dirán que la que amamos mayores... Bienvenido. Los dos van a acompañar al concejal a la hora de imponer la banda. Y solamente me queda decirles gracias de corazón para este humilde amigo de todos ustedes. Ha sido un placer volver a presentar a la Reina de las Fiestas. Reina de las Fiestas del Instituto de Ciudad Alta 2013, en esta gala que ha gustado y ha puesto en serio el diseñador Fernando Méndez, ha sido elegida la señorita... ...Joseline Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!